¡Datazo! Está abierta la convocatoria para participar del programa Cine Joven Comunitario. La propuesta está dirigida a jóvenes de 15 a 24 años que quieran aprender a producir cortometrajes sobre temas de interés colectivo. Los talleres se desarrollan en Posadas, Garuapé, Puerto Rico, Apóstoles, 2 de Mayo, Puerto Esperanza, Aristóbulo del Valle y Puerto Iguazú. Para más información ingresá en iabim.misiones.gov.ar Es la séptima edición del programa impulsado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones en el marco de la Ley Provincial de Promoción Audiovisual.